hola qué tal mi gente cómo han estado espero que se la estén pasando muy bien ya se vómer killer y bienvenidos sean todos a este su canal el día de hoy les voy a mostrar lo que viene siendo las mejores páginas para que compren ropa a un excelente precio además de que los diseños están bastante bastante chéveres y esta es la primera página recuerdan que las van a poder encontrar acá abajo en la descripción de este vídeo esta plataforma ya se las había mostrado anteriormente porque aquí van a poder encontrar miles de productos a un excelente precio y bueno vamos a ver lo que viene siendo esta esta sudadera que viene con él con la cara de un payaso para que vayan asustando gente en la calle y bueno acá tenemos lo que viene siendo una chaqueta en color azul marino con blanco en tan sólo 9 dólares la verdad se me parece me parece bastante bastante económico esta ropa por acá tenemos otro diseño otras sudaderas con la cara de un león un lobo o también puede ser con fuego que la verdad se ve bastante genial aquí en esta plataforma vas a poder comprar con tarjeta de crédito tarjeta de débito con paypal o con 8 bueno lo que viene siendo en méxico este con 8 que es muy muy común en cada esquina vas a poder encontrar mucho este ya dependiendo del país en donde tú vivas vas a poder encontrar diferentes métodos de pago esta playera en color en color azul marino y tan sólo 10 dólares por acá tenemos esta playera que está un poco futurística y la cual está en 16 dólares la verdad está muy muy bien los diseños bastante chéveres el precio muy económico y aquí este el tiempo de entrega es aproximadamente un mes ahora tenemos una chaqueta tipo piel ok y también pueden ir adelantándose a lo que viene siendo a los regalos de navidad un ejemplo para que vayan a comprándole la ropa a sus seres queridos vale entonces bueno vamos a ir lo que viene siendo a la siguiente página y aquí también van a poder encontrar miles de productos a un excelente precio porque constantemente están realizando lo que viene siendo descuentos además te van a estar entregando cupones para que te hagan un descuento adicional y te salga todavía mucho más económico yo también voy a tratar de conseguir la mayor cantidad de copones y dejarla en la descripción para que ustedes los utilicen vale por acá tenemos una playera bastante bastante rara vienen diferentes colores es una mano que te está apretando ahí la tenemos y vamos a seguir buscando todavía más diseños este estampado que es como la bandera de eeuu con la águila también se ve bastante chévere vamos a encontrar todo tipo de ropa también podemos conseguir calzado este como por ejemplo zapatos calcetines también podemos conseguir ropa interior y todo tipo de ropa ok y accesorios también ahora sí vamos a la última a la última página y esta la dejé al final porque me gustó muchísimo más porque los diseños están bastante chéveres también se las voy a dejar acá abajo en la descripción de ese vídeo también puedes también acepta lo que viene siendo tarjeta de crédito débito paypal y ops vale vamos a continuar buscando más diseños como por ejemplo este que se ve bastante genial está en color azul con blanco y vamos a buscar todavía más diseños esta sudadera que trae como como si fuera por ejemplo humo blanco con negro se ve muy muy chévere y el diseño que estaba en la parte de arriba ese diseño como que es un poquito más formal como para una fiesta algo así también se ve genial vamos a encontrar por ejemplo también este pantalones sacos este como se llama el chalecos y todo tipo de ropa con diseños muy 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 raros como este es como que más rocanrolero con el logo ahí que este y la playera en color negro se ve bastante chévere y todo tipo de ropa voy a terminar de mostrarles todo el contenido de esta plataforma porque esta es la mi favorita es donde yo compro más y como les había dicho este vienen diseños así únicos como por ejemplo esta sudadera con el omni y ahí el en el en el espacio se ve muy fuera de lo común así que si quieres comenzar también también por ejemplo si quieres comenzar un negocio también sería una muy buena idea de que puedas comprar aquí tu ropa y este la vendas en tu país en tu país entonces la verdad está bastante genial así puedes comenzar de poco a poco tu tu negocio ser un emprendedor y tener este ser tu propio dueño y este o también puedes comprar digamos ropa para tu familia si vas a este si va a ser el cumpleaños de algún familiar o algún amigo o este ya viene navidad también podría ser un regalo para navidad tenemos este diseño que también se ve bastante genial y tiene como que un cierre y vamos a poder encontrarla en diferentes colores como por ejemplo en azul rojo o también en color verde recuerden revisar muy bien las medidas las tallas algún algunas plataformas les va a mostrar lo que viene siendo la tabla de las medidas para que ustedes mismos se puedan medir con una cinta métrica y puedan comprar exactamente la ropa y les quede a su medida vale entonces por acá tenemos este sudadera que ya la habíamos visto anteriormente y esta esta playera que les va a volar la cabeza literal se ve muy muy este así como que extraña pero se ve también chévere y vamos a poder encontrar muchísima muchísima ropa de todos los estilos ropa también para toda la familia también creo que hay ropa para niños así que si este tienen hermanos pequeños también podrían comprarle ropa ok este como les había dicho hay descuentos entonces aparte si les dejo también cupones si consigo muchos cupones se los dejo en la descripción de este vídeo entonces van a ser un descuento adicional y así van a poder ahorrar más del 50% porque los descuentos que colocan son del 50% más aparte el cupón digamos 10 o 15% ya te quedaría en 60 o 55% de descuento entonces la verdad estaría fantástico ok entonces vamos a estar subiendo ahí todos los cupones en la en la descripción de este vídeo poco a poco lo vamos a ir actualizando para que ustedes se puedan ahorrar lo mejor posible y se lleven su ropa su ropa favorita el diseño que más les guste aunque también podríamos realizar un sorteo qué les parece bueno eso me lo pueden dejar en los comentarios si ya comprases en esta página mira tenemos este diseño pero también lo tenemos en lo que viene siendo en en lo que viene siendo en sudadera el mismo diseño en playera y sudadera como les estaba diciendo si ya has realizado alguna compra en esta página me la puedes dejar en los comentarios me puedes dejar tu opinión me puedes decir cuánto tiempo se tardó más o menos en llegarte este la ropa este qué tipo de calidad tuvo y así ayudar a la comunidad así todas las personas que entren a ver el vídeo vean los comentarios y vean tu opinión si ya has realizado compras en una de esas páginas y este nos puedes este contar tu opinión también este si les gustaría que tal vez el este llegue a comprar una y haga un sorteo porque también estaba pensando en este sacar una línea de ropa con unos estampados de videojuegos y colocarle ahí la firma de bomber killer y sortearlo con los suscriptores esta playera está bastante chévere ahí es tipo polo con blanco con negro la que está a un lado también se ve más o menos y creo que estamos llegando casi al final de todos los diseños que tiene esta plataforma vale la verdad está fenomenal se la recomiendo 100% todas esas esas páginas y por acá vi unos diseños que me gustó bastante este es el diseño que me gustó mucho ahora mismo se las muestro la verdad me gustó muchísimo tal vez llegue a comprar esta playera así que estén muy al pendientes no sé si hacer ahí un sorteo así que muy muy atentos en todas nuestras redes sociales y también en youtube porque es en donde hacemos sorteos este a veces llego a compartir sorteos que no son míos pero los dejo en lo que viene siendo en mi página de facebook así que muy atentos también en facebook y bueno creo que hemos llegado ya al final al final de esta página así que también llegamos al final de este video también está muy chévere esta esta playera y bueno si tienen alguna duda recuerden que me lo pueden dejar acá abajo en los comentarios recuerden apoyar este canal suscríbete dale me gusta al video compártelo recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales yo soy bomber killer y nos vemos en el próximo video adiós